Hola a todos, en este vídeo vamos a proceder a actualizar el sistema de almacenamiento mecánico de un ordenador de torre a un sistema de almacenamiento sólido basado en memorias flash. Concretamente vamos a instalar un crucial modelo CT064M de 64 GB. Lo primero que hay que hacer es bajarse la actualización de la página web. Pues este en concreto trae el firmware versión 2 y tenemos en internet la versión 9. Para descargar el firmware del SSD vamos a la página de fabricante y en el apartado de información firmware hacemos clic y veremos que están las diferentes descargas para según el tipo de almacenamiento, la cantidad de almacenamiento que tenga. Nosotros en internet tenemos 64 GB, versión 9 de firmware. Lo descargamos y una vez descargado, el fichero es un zip, una vez descargado sale un fichero ISO. Lo grabamos con un programa, por ejemplo a Sampo Burn Studio y lo grabamos en un CD. Con este disco arrancaremos la utilidad de actualización y actualizaremos el SSD. Para ello conectaremos el SSD a la conexión SATA de datos y a la de alimentación. Y arrancaremos el ordenador con el CD comentado. En esta pantalla aparece, bueno en un primer momento se ha buscado la unidad estadounidense. El fichero sólido, está aquí, se ha encontrado, es un M4CT-034M4SSD2, número de serie y el firmware versión 2. Nos pregunta si queremos actualizar, pero no nos avisa de momento a qué versión vamos a actualizar. Sabiendo qué versión hemos descargado pues sabemos que va a ser esa, pero en un principio no aparece aquí. Le vamos a hacer un yes, intro. Y ahora está actualizando el fin, vale. Ya ha terminado, nos dice que se ha actualizado correctamente, se ha actualizado la versión 9 y finalizado. Y ahora vamos a sacar el CD. Y vamos a apagar el ordenador. Como seguramente será el caso, tendremos un disco duro montado ya en el ordenador, con nuestro sistema operativo y nuestros programas ya instalados, configurados y funcionando. Como no queremos hacer una instalación nueva y tener que configurarlo todo de nuevo, lo que vamos a hacer es, con una utilidad de este CD llamado GiresBootCD, vamos a copiar todo el contenido de este disco duro a este disco duro de estado sólido. Pero este tiene dos particiones, actualmente tiene una de Windows, de no recuerdo cuánta clase de capacidad, de 80 GB creo, de los cuales sólo están usados 40. Este es de 64, así que no vamos a tener ningún problema. Entonces, en resumen, vamos a copiar la primera partición de este disco duro y la vamos a copiar aquí, y haciendo que ocupe la totalidad de espacio. Después, este, cuando nos aseguremos que ya arranca correctamente, lo prepararemos, la segunda partición la agrandaremos y la dejaremos como disco duro secundario. O sea, pasaremos de tener dos particiones a tener dos discos duros, cada una, aquí Windows y programas, y aquí datos y descargas y máquinas virtuales y demás ficheros, que no es imprescindible acceder rápido a ellos. Entonces, vamos a montar los dos discos duros, y una vez montados, arrancaremos con la utilidad, que se llama Acronis True Imagen, y clonaremos los datos. Ya tenemos instalados los sistemas de almacenamiento, cada uno su bahía, su cable de datos y su cable de corriente. Y ahora procederemos a copiar la información. Arrancamos desde la unidad de CDs, nos cargará la utilidad, le decimos StartBotCD, lo dejamos cargar, y nos interesan las utilidades de BackupTools, Acronis True Imagen. Lo tenemos aquí, ya. Entonces le vamos a decir a... Le tenemos que dar... No podemos decirle a clonar el disco duro, porque clonar el disco duro significa que clona, que copia, todo el contenido, todas las particiones de un disco duro a otro. Tenemos el problema de que las dos particiones no nos entran en el disco de estado sólido, porque es de 200 el disco duro, de 200 GB, y el de estado sólido, el SSD, es de 64. No nos entran. Entonces tenemos que decirle, en crear imagen, analizará las particiones, y nos encuentra dos discos duros. El primero, el SSD, con 60 GB, está vacío, y el segundo, con tres, la reserva por el sistema, la de Windows, y la de datos. Seleccionaremos las dos primeras, y la de datos la vamos a obviar. Le damos a siguiente. Y nos pregunta, vale, nos pregunta dónde queremos guardarla, dónde queremos guardar el fichero de imagen. Le vamos a decir, en la partición de datos. Le damos a siguiente. Le decimos que queremos hacer una copia de seguridad completa, porque la otra opción es incremental, pero como es nuestra primera copia de seguridad, pues va a ser siempre completa. Aquí nos pregunta si queremos partirla en trozos. No tenemos ese problema, porque lo estamos guardando en la partición NTFS, que no tiene la limitación de FAT32, con ficheros de 4 GB. Entonces, automático. Aquí nos preguntan si queremos comprimirla. Le vamos a decir que no. Una contraseña. Tampoco. Siguiente. ¿Alguna nota? Tampoco. Siguiente. Nos enseña los detalles de todo el proceso. Por si hubiera algo mal, lo podemos mirar aquí ahora, ya que cuando le demos a procesar, empezará. Vemos que va a copiar las particiones reservadas para el sistema y Windows 7. En la partición E, imagen, tip. Compresión NONE. Y le damos a procesar. Esto va a llevar mucho rato, y más teniendo en cuenta que va a hacer la copia de seguridad sobre sí mismo. Entonces, nos podemos ir a cualquier otro lado, que esto va a tardar una hora o dos horas. Una vez terminado el proceso de copiado, pasaremos ahora a pasar esa imagen al SSD. Para restaurar la imagen le daremos a Restore. Seleccionaremos la imagen. Aquí estamos. Siguiente. En este paso nos preguntan si queremos verificar la integridad de la imagen. Esto es comprobar que la imagen se haya hecho correctamente. Nosotros vamos a decir que... Vamos a dar por hecho que es correcta. Así que le damos a Siguiente. Y ahora nos pregunta cuál de las dos particiones que tenemos queremos restaurar antes. Primero elegimos la reservada para el sistema de 100 MB. Las dos no deja elegirlas. Por eso digo primero esta. Le damos a Siguiente. Nos pregunta dónde queremos guardarla. Le decimos en el SSD de 60 GB. Siguiente. ¿Cómo va a ser la partición? Vamos a decir Primaria. Nos pregunta cuál va a ser el tamaño. Lo vamos a dejar igual que estaba antes, de 100 MB. Siguiente. Y ahora en este paso nos preguntan si queremos hacer algo más. Le decimos sí. Si queremos hacer otra partición. Siguiente. Ahora seleccionamos ya la de Windows 7. Siguiente. Le decimos que la queremos también en el SSD. Siguiente. Va a ser también de tipo primaria. Siguiente. Y ahora le vamos a decir que, bueno, ya la ha hecho él. Que, como se ve en la imagen, tengo ocupado 38 GB. Sin embargo, vamos a ocupar la totalidad del SSD. Que son 59 con 52 GB. Le damos a Siguiente. Y le decimos que ya no queremos hacer nada más. Siguiente. Y ahora nos pone un resumen de todo. La primera partición que se va a crear es NTFS, reservado para el sistema, de 100 MB. Es la original y va a pasar a 102 MB. La segunda partición es NTFS también. Windows 7 va a pasar de 86,13 GB a 59. Como vemos, va a pasar de un tamaño superior a uno inferior. En este cambio no hay problema porque, como digo, el espacio físico ocupado realmente era menor. Era de 40. Entonces vamos sobrados. Si estuviéramos en el caso de que fuera al revés, pues no lo podríamos hacer. Tendríamos que bien borrar ficheros antes de clonar o sacar espacio donde pudiésemos. Lo que está claro es que no podemos meter más datos en un disco duro en un SSD de menor capacidad. En este caso en concreto no tenemos problema. Así que le daremos a proceder. Y ahora se pondrá a copiar todo el contenido del disco duro al SSD. Esto también va a tardar un rato, no sé si tanto. Calculo que una hora mínimo. Ah, bueno, 24 minutos marca. Veremos dentro de 24 minutos si es verdad o no. Y el proceso después de hora y media larga, como ya venía comentando, ha terminado. Y ahora ya en principio está todo terminado. Vamos a pasar a reiniciar el ordenador con el disco duro. Y posteriormente con el SSD para comprobar las diferencias. El disco duro es el Toshiba. Le vamos a dar y a ver. El disco duro es el Toshiba. El disco duro es el Toshiba. Sobre un minuto tarda. Ahora no ha terminado. Ahora. Vamos a hacer un test de velocidad. Para ver cómo rinde el disco duro. Voy a hacerlo solo del primer test. Que si no tarda demasiado. Y es este de aquí. Lo que es en lectura está dando 32 megabytes. Tendría que haber dado 60. Supongo que se deberá a que siga arrancándolo del sistema. Y en escritura ha dado 50. En otros test. Ayer mismo dio 60 y 60. Bueno. Es poco aún así. La prueba de Windows de rendimiento está recién hecha de hace un momento. Y ha dado el disco duro 5.5. Vamos a reiniciar y arrancar desde el disco de estado sólido. Ahora vamos a proceder a arrancar desde el SSD. Y ver los resultados que obtenemos. Recordemos que los resultados que obtuvimos con el disco duro eran unos 90 segundos en el arranque. Entre 60 y 90 segundos. Aquí en 24 segundos ya vemos el escritorio. Empiezan a cargar los programas. Y en aproximadamente 40 segundos. Termina de cargar. Después de esto vamos a hacer una prueba de velocidad. Igual que hicimos con el disco duro. Los valores no serán los máximos. Pues la conexión es atados. Y en vez de tener una lectura de unos 500 MB por segundo. Obtenemos unos 230, 250, 60. Ahora veremos el resultado definitivo. En 254 se ha quedado la lectura. No está nada mal teniendo en cuenta que el disco duro nos daba 60. De escritura obtenemos 112. En cuanto a la prueba de rendimiento. Recordemos que estaba en... En 5.5 el valor del disco duro que era el valor mínimo. Todos los demás estaban en torno a 6.5. Entonces el disco duro era el gran cuello de botella. Ahora haciendo la prueba de rendimiento hemos obtenido bastante más. Hemos pasado de 5.5 a 7.3. Bastante más. Y entonces ha subido la media a 6.3. Ahora lo peor sería el procesador y la memoria RAM. Seguido de la gráfica. ¿Qué más? También tenemos aquí más información con el... Con este programa. Nos da información del SSD. Nos dice que lleva encendido 4 horas. 9 reinicios. Rotación no pone nada. Es un SSD. Modo de transferencia SATA 600. Ese es el que permite. Realmente es SATA 300. Sería lata. Y ya está. Temperatura parece que no tiene el termómetro dentro. Interno. Luego los datos del disco duro. No los había mostrado antes. Los muestro ahora. Eran... Número de veces encendido. 1.000... 2.000 veces casi. 13.000 horas. 35 grados. SATA 300. Y esto es todo. Bueno, también enseñar lo que tarda ahora en arrancar el Photoshop. O el Sony Vegas. Antes tardaba sobre medio minuto. El Photoshop no tanto, pero el Sony Vegas sí. Y ahora sin embargo es pulsar encima. Y en apenas 2-3 segundos. Lo tenemos cargado. El Sony Vegas idénticamente. Se abre muy, muy rápido. El espacio que nos ha quedado ha sido Windows, que es el SSD. El espacio total son 60 GB usables. 59,5 GB concretamente. Y nos queda en libre 20,4 GB. Está bastante bien. Luego el disco duro que teníamos antes originalmente, con 2 particiones, se ha quedado en una. Bueno, realmente en dos. Una de 150 GB y la otra para Ubuntu de 40. Y poco más que añadir. Se ha notado mucha mejoría en el arranque. Se ha notado muchísima más mejoría en el arranque de programas. Incluso bastante más que el sistema operativo. Que el sistema operativo se ha notado unos 30 segundos. Pero lo que son los programas se ha notado bastante más. Y eso es todo.